El gobierno de la provincia, le agradecemos la deferencia al ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fus, quien nos va a dar un balance de lo que fue esta reunión. ¿Cuáles fueron los términos de este encuentro, ministro? Bueno, nosotros habíamos recibido una nota, como todos los ministerios y también el gobernador, respecto a los temas en cuestión que ellos tenían los gremios, el frente gremial, que hacía el tema de la recategorización, el tema del pase a planta permanente, el aumento salarial para que habíamos fijado nosotros en la reunión anterior, que fue en mayo, que habíamos fijado, ¿no es cierto?, para este mes de julio. Y bueno, se hizo ahora en estos días porque no había posibilidad de darle una propuesta real al frente. Por eso se planteó hacerlo ahora, este día 7, este día 5, perdón. Así que bueno, nos reunimos y punto por punto se fue contestando los pedidos de los gremios. El tema, por ejemplo, del pase a planta permanente, todos saben que existe una ley de planta permanente que hace años que no se respectivizaba, no se reconocía. Salió un decreto por el cual se ponía en vigencia, ¿no es cierto?, el tema para hacer el estudio de la gente que realmente tenía más de 5 años de antigüedad para pasar a planta permanente y se está en un periodo de la reglamentación del decreto que fue aprobado por ley en la legislatura. Y bueno, los gremios nos pidieron participar para poder evacuar las dudas que ellos tenían respecto al tema de la antigüedad, el tema de los adicionales, varios temas, quiénes ingresan y quiénes no. En el caso que por ahí se haya cortado el tema del trabajo que efectiviza, ¿no es cierto?, los empleados que se cortan por ciertas circunstancias, o sea, temas particulares. Así que se quedó de acuerdo a avanzar en una comisión que se va a reunir el día viernes en el Ministerio de Hacienda, nos van a mandar la nota. Y bueno, vamos a ver temas, como me decían ahí los gremios, algunos temas transversales que también tocan al sector de la educación, y poder avanzar, ¿no es cierto?, en los temas que más les preocupan a los gremios. ¿Cuánto tardaría para que se pueda efectivizar el pase a planta? Y bueno, yo creo que va a depender mucho de la reunión que se lleve a cabo el viernes, pero ya hay pautas generales, ¿no es cierto?, esto se va a manejar por vía web, esto es lo que me informaba el Ministro, como es una decisión particular de cada trabajador que crea que tiene los cinco años de antigüedad, ellos pueden pedir pasar a la planta permanente con las condiciones que fije el decreto y reglamente la ley. Así que, bueno, eso ya lo vamos a saber el día viernes. Con respecto al tema del aumento salarial, ¿hubo alguna oferta? Bueno, por parte del Ejecutivo se planteó, después de varios pareceres, ¿no es cierto?, fue una discusión de punto de vista de cada uno, de los gremios, también del Ejecutivo, y el Ejecutivo planteó el tema de avanzar en el reconocimiento en esta circunstancia de equiparar la inflación vigente al salario que viene cobrando del año 2019. Teniendo en cuenta que recién tenemos conocimiento de la inflación del mes de junio, habría que esperar la vigencia de la inflación del mes de julio, que se dará a conocer en estos días, eso se sumaría a la diferencia que existe con el salario a la fecha respecto a la inflación de julio, y bueno, y ahí saldrá un número, un porcentaje que se aplicaría, que sería el aumento, por eso vamos a tener que esperar el anuncio del INDEC nacional respecto a la inflación de julio, y al día posterior nos estaremos reuniendo para ya avanzar sobre la propuesta definitiva y ver cómo transcurren los meses intermedios, que son los meses de agosto y septiembre. Para poner en clara esta situación, entonces, no hay ninguna oferta, pero sí se van a tener... No, no, la oferta hay, o sea, la oferta es, ¿no es cierto?, y es importantísima porque por primera vez se estaría equiparando la inflación al salario, es una oferta importante. ¿Es para que no vaya la inflación adelante del salario? Exacto, para que se vaya acompañando la inflación y el trabajador no pierda, o sea, una forma de equilibrar, que es el pedido que hacían los sindicatos hace mucho tiempo, ¿sí?, de ir pagando de acuerdo a la inflación el aumento. Entonces se sumaría el índice de junio y julio para recién ver el porcentaje de aumento que se va a pagar en septiembre. Así es, se esperaría, ¿no es cierto?, el anuncio de julio, porque no está julio todavía, si sabemos el de junio, y bueno, y ahí se vería cuál es la cifra y ver cómo se hace los meses intermedios y se convocaría, ya se pasaría a octubre directamente. Ajá, entonces sería la próxima... Y sí, perdón, y se pagaría el aumento con los sueldos de agosto. ¿Ya quedaría como una cláusula preestablecida, digamos, no cargatillo, sino preestablecida? No, 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 por esta circunstancia, por eso dije yo, como una forma de llegar a alcanzar el tema inflacionario en respuesta al salario, y de ahí, bueno, ojalá que se pueda ir trabajando cuando nos sentemos en octubre. Seguramente en esta reunión ya podamos establecer que es lo que se hace con agosto y septiembre. Ministro, entonces, ¿cuándo sería la reunión por el tema netamente del aumento salarial? La reunión por el tema del aumento salarial va a ser el día posterior al anuncio del INDEC nacional respecto al índice inflacionario del mes de julio. ¿Y con la situación de los docentes también hay otra reunión? Claro, con la situación de los docentes va a ser el día miércoles, la paritaria, donde seguramente vamos a escuchar la propuesta de ellos, que ya la tenemos alguna por nota, y el Ejecutivo dará, ¿no es cierto?, la propuesta para poder avanzar, digamos, en circunstancias parecidas o similares al tema de la Administración Pública Provincial. Bueno, Diego, entonces, se llevó a una reunión donde hay consenso, por lo menos, para formar esta comisión que vaya haciendo lo que es el pase a planta permanente con las recomendaciones y los aportes que puedan hacer los gremios en torno a cada una de las situaciones de los empleados, y también hay consenso con respecto a esperar este índice inflacionario que va a determinar el porcentaje de aumento que se aplicaría para lo que son los salarios de los empleados públicos estatales. Excelente, Jorge, el tema, porque por ahí se puede tomar en distintas maneras, el tema de la paritaria docente es distinta a la de la Administración Pública Provincial. ¿Por qué? Porque los convenios son distintos, las leyes son distintas, el salario básico inicial es distinto, o sea que nos tenemos que reunir, y yo decía, le da la posibilidad a que ellos discutan y ver todos los temas que les interesan. Muy bien, entonces eso se va a llevar a cabo el próximo miércoles en este mismo lugar con ya la participación únicamente de los gremios docentes de la provincia. Diego.